Viva Jesús en nuestros corazones Miren, en este destello quiero yo comentarles y platicarles algunos escritos personales de San Juan Bautista de la Salle Esos escritos personales manifiestan su alma, manifiestan sus sentimientos más profundos Les invito a que los escuchen y que disfruten el pensamiento, los sentimientos de nuestro fundador Estos son los escritos personales que nos dejó el fundador Memorial sobre los orígenes, memorial sobre el hábito, voto heroico, fórmula de votos Memorial a favor de la lectura en francés, un prefacio para un tratadito, reglas personales que me he impuesto y su testamento Son muy fuertes las palabras que nos dicen en el memorial de los orígenes Si yo hubiera pensado que por el cuidado de pura caridad que me tomaba de los maestros de escuela Me hubiera visto obligado alguna vez a vivir con ellos, lo hubiera abandonado Pues como yo casi naturalmente valoraba en menos que a mi criado Aquellos a quienes me veía obligado a emplear en las escuelas, sobre todo en el comienzo La simple idea de tener que vivir con ellos me hubiera resultado insoportable En efecto, cuando hice que vinieran a mi casa, yo sentía al principio mucha dificultad Y eso duró dos años Por este motivo aparentemente Dios, que gobierna todas las cosas con sabiduría y suavidad Y que no acostumbra forzar la inclinación de los hombres Queriendo comprometerme a que tomara por entero el cuidado de las escuelas Lo hizo de manera totalmente imperceptible y en mucho tiempo De modo que un compromiso me llevaba a otro sin haberlo previsto en los comienzos El voto heroico dice así Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo Postrados con profundo respeto ante vuestra infinita y adorable majestad Nos consagramos enteramente a vos para procurar con todas nuestras fuerzas y todo nuestro empeño El establecimiento de la sociedad, de las escuelas cristianas De la manera que juzguemos seros más agradable y de mayor provecho para la expresada sociedad Y a este fin, yo, Juan Bautista, Sacerdote, Nicolás Boyard y yo, Gabriel Roland Nosotros desde ahora y para siempre Hasta el último superviviente o hasta completo establecimiento de dicha sociedad Hacemos voto de asociación y de unión Para procurar y mantener el citado establecimiento sin poder desistir Aunque no quedáramos más que nosotros tres en dicha sociedad Y nos viéramos obligados a pedir limosna y a vivir de solo pan Por lo cual prometemos hacer unánimemente y de común acuerdo Todo lo que en conciencia y sin consideración humana alguna Creamos ser para el mayor bien de la expresada sociedad Hecho el 21 de noviembre de 1691 Día de la presentación de la Santísima Virgen En fe de lo cual firmamos De la Salle, Nicolás Boyard, Gabriel Roland En 1685, durante un retiro que la Salle hizo en Louvier Escribió las reglas que me he impuesto Leo la número 8 a título de ejemplo Consideraré siempre la obra de mi salvación Y el establecimiento y guía de nuestra comunidad Como la obra de Dios Por eso le dejaré a él el cuidado de la misma Para no hacer lo que me corresponde en ella Sino por orden suya Y le consultaré mucho Sobre todo lo que deba hacer Tanto en una cosa como en la otra Y le diré a menudo estas palabras del profeta Habacuc Domine Opus Tuum La Salle firmó su testamento Antenotario Cuatro días antes de fallecer Encomiendo a Dios Primeramente mi alma Y luego A todos los hermanos de la sociedad De las escuelas cristianas Con quienes me ha unido Y le recomiendo ante todo Que tengan siempre Absoluta sumisión a la iglesia Máximo en estos calamitosos tiempos Y que en testimonio de esta sumisión No se separen en lo más mínimo De la iglesia romana Acordándose siempre De que he mandado a Roma Dos hermanos Con el fin de pedir a Dios La gracia De que su sociedad Les sea siempre Enteramente sumisa Les recomiendo Les recomiendo también Que profesen mucha devoción A nuestro Señor Que amen mucho La Sagrada Comunión Y el ejercicio De la oración mental Y que tengan Devoción especial A la Santísima Virgen Y a San José Patrono y protector De su sociedad Que desempeñen Con celo Y muy Desinteresadamente Su ministerio Que tengan entre sí Unión íntima Y ciega obediencia Para con sus superiores Que es fundamento Y sostén De toda perfección En una comunidad Seguramente Que nos llamaron La atención Estos documentos Son documentos Preciosos Aquí únicamente Yo di un pequeño Resumen Les invito A que ustedes Se enteren Y que los lean Por completo Les deseo A todos ustedes Que tengan Muy feliz día Que Dios los bendiga